¡Muy buenas guapísimos! Aquí soy Francisco Animaciones. En el día de hoy vamos a hacer otro tutorial de cómo hacer una granja de oro en Minecraft casera. Y también decorarla. A ver, primer paso. Para decorarla deben de ponerle cosas del Nether junto con cosas del mundo de Minecraft. Creo que así se decía. Luego a las linternas, luego la linterna de alma. Y luego van por... Y solo por decoración le pueden poner... A ver, ¿dónde estaba? Ancla de regeneración. Y también... Troncos deformados. Y troncos de roble. Ahora sí, primer paso. Primero hay que poner acá. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y luego en esta parte. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y luego hay que hacer esto varias veces. Ahora sí, luego de que hicimos esta pared, solo faltan los troncos de roble. Pongan... Pongan... A ver. Un, dos, tres. De roble. Tres de... De troncos deformados. Y uno de... De tronco de... Ay, no, que dije. Tronco de roble. Y luego hay que repetir eso. Y luego lo mismo hay que hacer de esa pared. Y de nuevo lo mismo. De los troncos. Ahora sí, luego de que ya ponemos todo esto. Ahora por... Ahora hacemos algo por acá. Y acá ponen... Tallo de cinturón. Y luego para que tenga un toker nederisco. Espera, ¿qué dije? Hay que poner esas partes acá. Ah, y también deben de usar... Aquí está el tintado de rojo. Para que se vea un poco más bonito. Y acá también. Ah, y también les... También pongan escaleras acá. Les recomiendo más este bloque de acá. A ver, así se ponía. Ahora sí. Vamos por las losas del mismo bloque. A ver, creo que... Oye, así se queda guapo, pero... Ya, luego le pueden hacer esto de acá y... Ahora lo pueden hacer como algo chino. A ver, vamos a intentar hacer esto. Ahora sí, hay que hacer escaleras... De bloque de... ¿Qué no? Ah, escaleras que son mucho rojas. Y luego acá ponemos al revés. Así, luego que ya hicimos esta parte. Ahora hay que rellenarla con esta parte. Ya, y luego... Hay que hacer lo mismo. Ahora sí, en esta parte le pueden incluir esto de acá. Ahora sí, luego de que hicimos todo el techo. Esta parte solo hay que ponerle unas partes de tronco. Primero este... El tronco de roble. Primero el deformado. Ahí sí. Segundo el deformado. Y luego... Y luego... De nuevo el de roble. Y ya así quedó. Y solo falta el interior. Para el piso... Vamos a utilizar... Se te escuchó todo. Ahora sí, vamos a decorar el portal. Ahora sí, hay que ponerla de esta pose. Y ahora sí. ¿Ah? Sí. Pues, eso es todo. Ya que me daba pereza en construirlo dentro de un portal. Pues, eso es todo. No se olviden suscribirse. Pues, chao amigos, chao. Bueno.